¡Easy go! Sino que armas de otro tipo algo irrevelantes, armas que no están acostumbrados a ver en el juego Les pudiera mostrar y hacer la introducción desde un ángulo alejado del departamento Pero al parecer alguien no me dejó salir el día de hoy Así que vayamos con mi amigo CJ, el cual será quien les podrá mostrar las armas correctamente Porque yo sigo en cuarentena por la tóxica Oh bueno estas son las armas que reemplazarán a las armas que hay en el juego En total son cuarenta y uno, y incluso va incluido el jetpa Además lucen de maravilla con unos efectos de fuego, como los que tengo Ya que agrega algo de realismo al momento de disparar, no se, ese es mi punto de vista Así se verá la minigun con el DFF puesto, ahora así parecen armas de millonarios Esta viene siendo el nuevo aspecto del cuchillo, no mas aprecien cuanto reflejos, joder Esta parada de ser, además de ser dorada, tiene un nuevo aspecto, típica arma de comisario O como chuchas se llamen a los del condado A la escopeta recortada le pude notar que tiene un poco más de cromo que a las anteriores No se a que se debió eso, o serán mis alucinaciones, que la veo con más cromo Y bueno esta es la nueva apariencia de la arma silenciadora del juego Es casi normal pero con el aspecto dorado Eso si que la MP5 como que no va con el tipo de arma que corresponde Pero bueno hay que darles mucho créditos al creador correspondiente Por haber creado y puesto bastante esfuerzo y dedicación a las modificaciones Aquí tenemos la AK-47 y la M4 El rifle normal, y el sniper rifle Y igualmente esta también obtendrá un buen diseño Tal como el diseño del aspecto nuevo de la arma y un poco más de cromo Las escopetas lucirán asombrosas con los nuevos reemplazos Aún más la escopeta recortada con el cromo definitivo Aún no se si este mod les vaya a dar craseos Pero tengo mis dudas que no vaya a suceder según yo Pero si llegará a pasar me avisan en los comentarios Para tener un control leve, vale Y bueno al parecer este sería el nuevo RPG Eh, casi no le veo cambios en él La veo igual que la anterior, solo que contiene el dorado A la mierda, que es esta madre Según es el lanzallamas Pero esto ya no es lanzallamas Parece una trompeta puta madre Esto es excesivo con el dorado Ya el resto son armitas pequeñas Como los explosivos Pero estos no importan tanto así que me los saltaré Este es el jetpack al cual me refería al inicio Contiene algunos accesorios pequeños Y unos botones que a la mierda no se que hacen Pero supongo que deberían de hacer algo muy importante Y ya me voy a la chingada Voy a la calle a coger putitas Y a probar mi puntería con los imbéciles de los policías Y a probar mi puntería con los imbéciles de los policías Porced into crime, but I'll turn it around Get some loot for me, I guess it's a twin win Just happen to be the best at what I do Grab the controls and see if you can sneak too Follow my lead, it's about to get real Everybody dance with a man of steel Shhh, we're sneaky She said it, it's about to get real She said it, it's about to get no out of steel ICA